Ha incrementado el número de infracciones en este tema, que es sumamente importante, pero lo más importante es que hasta el momento no hemos tenido ningún accidente fatal de tráfico, esto quiere decir que no hemos tenido ningún deceso, esto ha hablado bien hasta el momento del programa, de la misma concientización y de la responsabilidad que la ciudadanía está adoptando en este tema, porque no nos servirían muchos dispositivos, no nos servirían los programas de prevención, no nos serviría el tema de conductor designado, no nos servirían muchas cosas si la gente no participa, si el ciudadano no es consciente del riesgo que corre en la calle al conducir en estabilidad y el riesgo que pone a los demás en esta situación. En porcentajes, director, si nos podía precisar, ¿cuánto disminuyó ese número de accidentes? No, está en su total estabilidad, recordarán que yo he dado cifras, que traemos un promedio entre los 20 y los 25 percances diarios en la ciudad y nos mantenemos ahorita en el mismo tenor. A veces se espera que se vaya hasta en un 15% el incremento en este mes, pero no, se ha mantenido afortunadamente igual en este número y a gran diferencia que en el número de lesionados y personas que fallezcan, bueno, pues ha sido muy mínimo, ¿no? ¿Las sanciones? ¿Las sanciones que podían poner por esta relación? Bueno, sobre todo recordarle a la ciudadanía que el conducir en estado de obridad amerita ser puesto a disposición del juez calificador, donde tendrá que llevar a cabo una multa que va de los 10 a los 100 días de salario o un arresto hasta por 36 horas, independientemente que el vehículo queda detenido y tendrá que pagar la infracción que va de los 50 a los 100 días por conducir en estado de obridad.